Puede que me equivoque, pero yo estoy prácticamente seguro que una de las personas que fue no, podría haber sido manaica, pero no estoy seguro si manaica pero es cosa de revisar los títulos provisorios de la minuta que yo hice el año 2000 antes de venirme ahí documenté 22 reivindicaciones de terrenos promesas de compensaciones que nunca se cumplieron O sea, esa gente salió de ahí porque el Estado les pide salir con la promesa de entregarles terreno en otro lugar ¿Y eso no se cumplió? En muchos casos no se cumplió, por lo menos hasta el año 2000 no se había cumplido ¿Y eso tiene respaldo de todo esto? Hay respaldo porque están los antecedentes de la en el libro de acta de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Máscoa ¿Ese es el acta dónde está? En la Oficina de Bienes Nacionales, debería estarlo ¿De la isla? ¿Y si los públicos no pueden pedir ese libro? ¿Para canear los propios? Sí, sí ¿Cualquier persona puede pedirlo? Sí, indudablemente y más aún ahora con la existencia de la ley de transparencia la administración pública no tiene salvo casos extremadamente calificados documentos secretos Aquí tiene una simbología que tiene que ver con lo que es por ejemplo Angaroa, sector urbano Así es Que vemos que está superado Angaroa, sector rural que parece que es solamente nominal la parcelación hay una versión perdón parcelación de 1999 y quizás tú puedes explicarnos los distintos colores y las fechas que se fueron entregando ante la demanda del pueblo de Rabanudí las tierras que se fueron asignando Claro, en primer lugar tenemos Angaroa que como te explicaba tiene una superficie de 500 hectáreas y acá en el cuadro de... Esto supera el plano que vimos anteriormente ¿Es mayor ese pedazo? Claro, el plano que nosotros estábamos viendo da cuenta aproximadamente de una porción de terreno que es más o menos lo que yo estoy marcando con el... O sea, podríamos hablar de... Angaroa, centro 200, 300 hectáreas No más que eso Ya Angaroa, centro Y el plano histórico El plano histórico este que está aquí debajo Que asumimos que en 1928 Claro, porque este plano va desde el terreno de... de María Najóe aquí está el terreno del coro Juan Najóe del Mantita y sus hermanos ahí en Tajay hasta... hasta Lanchile, digamos a donde está la oficina de Lanchile hasta los terrenos de la familia Pont Si te fijas, acá no alcanzan a salir los terrenos de donde están los Edmund Grafajango donde está la estación de servicio ¿Rapajango solamente los de Victoria o de Rapajango Presa? Claro Y que vendrían estando a continuación de este terreno Esto no alcanza a salir acá Y al otro lado de esta pirca deberían quedar todos los terrenos ya próximos a la avenida Jotumatúa Para esta fecha para este plano que asumimos que es en 1928 por lo menos es previo a la instrucción fiscal porque dice propiedades del nativo O sea, es previo Claro, esto es previo a la administración fiscal Y si te fijas acá por el... por este otro... este ya es el sector sur esto ya es cerca del camino de Piataro Como te he explicado acá está el Tuputapu Punapau acá debajo donde están las letras más o menos Tangaroa debería estar aquí atrás acá tenemos el... por este sector debería estar el Moai de las cuatro manos acá en esta parcela después fue... quedó el tajo ese de... de la cantera de Janijani con que se rellenó la pista del 85 Punapau Claro Y en este plano aquí estarían todas las familias de esa época o es presumible que hayan... porque los apellidos, digamos, no se ven apellidos como cuando falta algún apellido, digamos O sea, todas las familias tenían terrenos propios, digamos Yo diría que sí Y todos estaban en este núcleo En este núcleo Y a medida que hubo demandas sociales demandas del pueblo de Rapanui el Estado fue asumiéndola en su otro plano, digamos Las autoridades de la época ya sean las autoridades de las... comerciales de las que estaban a cargo de la compañía explotadora como posteriormente la... la autoridad naval se preocupaban de que no hubiese ningún Rapanui residiendo fuera de Janijani De modo tal de que... esa es una hipótesis bastante firme de que no hubieran otros Rapanui sino los que vivían en este sector Estaban en una especie de reducción, digamos Era... era un... un inquieto Bueno, volvemos entonces a este plano Tenemos... El desarrollo histórico ¿Tú lo podrías... Tenemos Hangaroa que es como el núcleo poblacional más antiguo, ¿no es cierto? Bajú, perdido ya como núcleo poblacional Luego está este cinturón de... Perdón, Bajú estaba poblado antes que en la flora chilena Indudablemente Durante los tiempos de la misión católica Como pueblo, porque había una iglesia católica Así es A cargo de uno de los misioneros De... Y de ahí a más Y de ahí a más Y cuando estaba malo el tiempo por acá hacían los barcos por otro lado Bueno, es algo que pasa hasta el día de hoy Siempre hay un lado bueno y un lado malo en la isla por el tema de la configuración que tiene Este plano viejo que está acá Si tú, por ejemplo, ves esta parcela de... a nombre de Juan Grigoroco Es esta que está acá Esta esquina que está acá y si tú te fijas le puedes dar un acercamiento La forma semi-triangular es bien semejante con esta que está acá Esa es exactamente la misma parcela Perfecto Entonces cuando tú me preguntas ¿Se pueden reconocer los antiguos del linde? Sí señor se pueden reconocer perfectamente Perfecto Tienes razón Perfectamente Entonces luego del poblamiento de Hangaroba vienen estas primeras parcelas de las primeras décadas del siglo XX Ya con el plano del año 1942 ese de la Armada de Chile llegamos prácticamente Primera década del siglo XX es cuando Mons. Edward gestiona para que se reconozcan 2000 hectáreas 2000 hectáreas ¿1917? Y en el plano del año 42 ya aparecen parcelas que llegan hasta la colonia Tú ves que en el plano Que supera el lado del año la familia hectárea digamos No llegan a ocupar las 2000 hectáreas Todavía yo creo que quedan espacios Vacantes Quedan espacios vacantes Y esos espacios vacantes se completan con las entregas que se hicieron en los años 47 y 62 ¿Qué es todo ese sector? Que es todo este sector que llega Pero que son parcelas la gente no vivía ahí Son solamente parcelas y que corresponden a Tejo de Mano en cierta parte No, no Tejo de Mano es Vallarepa todo lo que va entre Vallarepa y ¿Cómo se llama? Ajoaquí y luego el camino que va a ambos o sea había un cinturón de parcelas a ambos lados del camino que va entre Ajoaquí y el cerrito que está ahí en la entrada Ah, no me puedo ¿Maya Makoje lo que tienen los harachis? Maya Makoje efectivamente Estos que están acá donde estaban los enos de rapajangos te jajan me parece Ah, no, no, no No sabía que los rapajangos estaban ahí también Yo alguna vez fui con 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 los juquis rapajangos y con Nico Wilkins recuerdo haber ido en esa ocasión eran terrenos antiguos semicirculares que rodeaban la base de Tangaroa o de Punapau cerca más bien de Punapau diría yo pero todas estas parcelas llegaron como te digo fueron entregadas hasta como el año 47 de hecho acá con una pata adentro y una afuera de la parcelación del año 99 están estos terrenos por ejemplo este que era ¿Qué son esos terrenos montados sobre traspalados en ambos lados? Estos que están acá este por ejemplo era una parcela que ocupaba de hecho y de tiempo muy antiguo Aquiles Pacarati hermano del sin título provisorio sin título provisorio probablemente con título provisorio pero habría que revisarlo Marco así tanta memoria no recuerdo Aquiles Pacarati hermano de Sebastián Pacarati Ica o del Cajir ¿Y el verde significaría? Bueno y el verde fueron las entregas que se hicieron en el año 99 2000 pero esa hay que distinguir el año 93 quedaron planteadas dos parcelaciones que sumaban alrededor de 500 hectáreas una en el sector Temirobone Bayuru y otra en el sector de Anamarama pero esas parcelas nunca fueron entregadas realmente sino hasta el año 99 va a decir estuvieron 5 o 6 años sin 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 que se entregaran a la gente pero estaban asignadas pero no entregadas estaban ni siquiera estaban asignadas o sea existía el loteo existía el loteo pero no estaba asignado y luego en el en la restitución del año 99 2000 a esas 500 hectáreas se sumaron mil más que corresponden a este sector del eje del camino de Baitea hasta los faldeos del de cómo se llama de del Maunga Terebaca a continuación a continuación de las parcelas del año 47 62 eso dice fisco disponible está pendiente del loteo es una reserva por alguna razón son terrenos que nos cuya ocupación o entrega en algún momento pretérito no está acreditada porque hay unas parcelas dentro de eso este es el sector aproximadamente de justamente porque hay unas parcelas dentro de lo que es fisco disponible o sea hay ocupación pero no está legitimada no estas son una suerte de reserva que se hizo allá dentro de 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 baitea si y esos cuadros dentro del fisco disponible que representan loteos superposiciones claro ocupaciones de hecho o sea hay gente viendo ahí pero no tiene título de dominio así es y el Estado le niega esa auxilia porque lo dejó disponible a diferencia de los que están regulizados que son los verdes a ver es que no es que tengan título de dominio lo que tienen son actos de erradicaciones ocupaciones de hecho finalmente todos los títulos que entregó la armada y los que entregó la oficina de tierras y todo lo que se entregó antes del decreto ley 2085 son títulos de mera tenencia son títulos de mera tenencia por lo tanto para convertirse en propietarios han tenido que recurrir a la figura de la posesión regular que considera entre otras cosas la prescripción extraordinaria de 10 años por eso te piden cuando tú vas a obtener un título vas a regularizar vas a obtener a tramitar una posesión regular te piden acreditar una posesión continua de al menos 10 años por ti mismo o por antecesores no interrumpidos la inexistencia de un juicio que pongan entre dicho tu calidad de poseedor y los actos y los actos posesorios propios del poseedor como un ser un plantillo o una casa eso que tú estás hablando hace la distinción entre lo que sería el poseedor regular y el irregular así es ya tú tienes alguna opinión respecto al dictamen de la corte de la corte suprema de que los remonujos cuando pasan a ser las unidades chilenas pasan a ser meros ocupantes irregulares del territorio o de las reservas en el año 1012 la corte suprema en el oficio de los hitos ratifica las sentencias de primera y segunda instancia pero agrega un elemento que no estaba considerado en las sentencias previas y que argumenta que las comunidades rapanui al momento que son integrados a Chile pasan a ser meros ocupantes irregulares del territorio eso es lo que plantea Bartolomé Clavijo esto fue en 2012 un consultor de Naciones Unidas sobre el tema étnico que se yo publicó en su blog el director de Revolución Mundial en